Ante la denuncia de organizaciones ambientalistas sobre la supuesta deforestación del chaco para la producción de carbón vegetal, el titular de la Federación Paraguaya de Madereros, FEPAMA, Juan Carlos Altieri, afirmó que los desmontes se realizan en forma sustentable y bajo las leyes ambientales, por lo que desmintió rotundamente esta teoría. Es una denuncia totalmente irresponsable porque se plantea como que el sector forestal es el culpable de los cambios de uso del suelo en la región del chaco. Tal cosa no existe, sabemos perfectamente que los cambios de uso del suelo en el chaco se dan para agricultura o para ganadería. Lo que está haciendo el sector forestal es aprovechando ese desperdicio, que si no se utiliza finalmente se va a quemar y se va a convertir en ceniza y humo. Hoy día yo creo que esa utilización beneficia al cambio de uso del suelo en el sentido que se está generando puestos de trabajo, se está trayendo dólares del exterior, que es lo que cualquier país en desarrollo necesita. Se está haciendo carbón y algo de madera sólida para exportación. Porque sabemos también que la madera del chaco tiene muy bajo rendimiento, entonces sus costos son altísimos, cosa que de repente no nos permite ser competitivos en el mercado, pero gracias a su calidad estamos exportando también el palo santo, el guayacán y algunas otras especies, pero muy pocas son las especies que se pueden exportar que tengan la posibilidad de poder ofrecer al costo que tiene producir en el chaco. ¿Este desmonte entonces corresponde, digamos, a un proceso normal que realizan los que trabajan en el chaco, específicamente en el campo? Por supuesto, todos los desmontes son autorizados, son autorizados por la CEAN y por el Infona. No digo que no habrá algún infractor, ¿verdad? Pero el 90% de las explotaciones que se están haciendo en el chaco, sea para agricultura o sea para ganadería, están perfectamente autorizadas por nuestras instituciones. Agregó que la ley para la explotación forestal es bastante clara y que desde la federación cumplen con cada una de las exigencias y que actualmente existe la aprobación de cambio de uso de suelo para 270.000 hectáreas, de los cuales solo el 8% es utilizado para carbón vegetal. En este sentido la ley dice lo siguiente, que tienen que dejarse como reserva el 25%, y hoy día se está dejando 40% de reserva se está dejando. Si a los 40% de reserva le sumamos el 10% que hoy ya existe de reserva natural privada y pública, ya el chaco tiene asegurado un 60% de cobertura. O sea que bajo ningún punto de vista se puede hablar de que el chaco se va a convertir en un desierto. Tenemos ejemplo, 90 años hace que están los menonitas trabajando en esa zona, sin embargo toda la producción menonita prácticamente en esa superficie convirtió en un vergel de esa zona. ¿Se puede decir entonces que los desmontes que se dan no es solamente para producir carbón porque la estructura de costo no da para eso? Absolutamente, no se puede producir carbón echando bosques, solamente aprovechando lo que produce el cambio del suelo se puede hacer carbón. Si bien no existen sanciones concretas, remarcó que existen movimientos ambientalistas en Europa que están recolectando firmas para que no se compre más carbón del país, lo que significaría no solo una pérdida económica, sino también el de la credibilidad a las instituciones. Creo que eso tiene que ser penado, tiene que ser investigado. ¿Cuáles son las intenciones de esa gente que hicieron esa mala propaganda o desinformaron a los países compradores de carbón para que puedan llegar a tomar esta medida? Hoy día inclusive hay algunas empresas que paralizaron su compra, hasta averiguar y regularizar o investigar lo que está pasando. Por suerte tenemos todos los documentos, está científicamente demostrado que no es así, técnicamente por supuesto. O sea que lo que hicieron es algo intencional y de muy malas intenciones, como para perjudicar particularmente a una empresa que está trabajando muy bien en el país. Ahora, ¿esto cuánto podría significar en números para el sector? Bueno, los volúmenes son importantes, yo no tengo en mente la cantidad aportada, pero tenemos que pensar nomás en la cantidad de mano de obra que genera. Esta empresa perjudicada tiene como 900 personas que están trabajando directamente para la producción de carbón. Cabe mencionar que según la información del periódico The Guardian de Londres, Inglaterra, la suspensión de compras al proveedor paraguayo Bricapar se dio tras una investigación sobre un supuesto hecho de deforestación en el Chaco. Actualmente en Paraguay existen 62 empresas inscriptas en las aduanas habilitadas para la exportación del carbón.